¡Bola! ¡Pasa! ¡Esto es tuyo! ¡Venga, venga! ¡Mierda bonito! ¡Loca! José y Juan piensan que por un momento de juego no se van a contemplar. La esposa de Juan no puede decir lo mismo. La COVID-19 vive entre todos. ¡Cuídate y cuidemos a los demás! Recuerda usar mascarilla, mantener distancia de al menos dos metros con otras personas, lavarte frecuentemente las manos o usar alcohol. Es un mensaje del Gobierno Nacional y la Organización Panamericana de la Salud con el apoyo de la Embajada de Canadá en Ecuador.